Nos encontramos en la playa Los Almendros y vamos a ver cómo se prepara una minuta aquí en El Salvador. Este es el proceso del raspado del hielo. Vamos a ver cómo se está preparando mami para que salga rica en los porcos. Ya se la vamos a hacer. Vamos a hacer la bromulión. ¿Y la chila cómo la da? Una cincuenta. ¡Bien! ¡Maniapi! ¡Pepárame la jugada! ¡Barece a quién le toca! ¡Cuántos! Un huelecúfe, ¿eh? Ah, es que le ponen los sabores y la señora lo demás Tiene de limón, ¿verdad? Sí, es que le ponen los sabores Gracias Mango, mango, pincelado ¿Y qué sabores son los que usted le puede ofrecer aquí a la clientela? Reza, uva, piña, renadilla, chicle y menta Chicle y menta Y la respectiva jalea de tamarindo Chilito ¿Esta es chile? Sí, salsa negra Aguaste Esta lleva mango, chile, salsa negra y limón Y limón ¿Y le pone al huaste también? Sí, para preparar a nadie No, yo no voy a querer No, yo no voy a querer No, yo no voy a querer ¿Los precios a los que las tiene? Tengo de $1.50, $1.85, $1.95 y $10 Ya oyeron las diferentes opciones que pueden disfrutar aquí en la playa Los Almendros en El Salvador Gracias Gracias Gracias